De las siete, que cuatro te dieron pérdida. Esta te dio pérdida o te dio ganancia. No, esta me dio pérdida porque me enredé en ese rango superior. No hay problema. Pasa eso. Pero necesito que discriminen. Pasa eso, eso es normal. Discriminen porque si estás más de una hora mirando el fondo, porque una hora se producen 60 velas de un minuto. ¿Cuántas de cinco? ¿Cuántas de dos? ¿Cuántas de quince? ¡Bum! Ya ustedes se empapan del feeling del mercado. Se inundan. Ya ustedes están dentro de este organismo vivo. Y ya ustedes saben así, ponen la orden aquí y dicen no, no, esto le voy a hacer un bracket aquí de 14 centavitos y le voy a poner mil quinientas acciones. Mil quinientas acciones por cero catorce centavos. Y te llevaste en un día nada más, doscientos diez dólares. Y usted apaga la computadora y el día siguiente vuelve a producir doscientos dólares. Y así. Y después, en cinco días, ya usted tiene ya cuánto? Mil dólares. Y en un mes tiene cuatro mil cien dólares. Ahí. 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 Vamos, pero tienes que convertirte en un experto del feeling del mercado y estar haciendo esto. Ti, 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 las lucecitas, las que vi, esto, lo otro. Y tú te lo estás. Y cuando tú estés treinta minutos seguido mirando el mismo, en la misma gráfica, ya usted se conoció dónde está cada parabólico, en cada lugar y dónde está la matriz y dónde están. Y ya usted ya se hizo doctor en ciencia de ARC a las nueve cuarenta y nueve. Entre las nueve cuarenta y nueve y las diez cuarenta y cinco, usted se hizo doctor en ciencias económicas de ella. Y ahí no fallas. Y ahí no fallas. Pero necesito. Porque honestamente. Para operar como tú operas, Ross Cameron lo hace igual. Le pone treinta y cinco mil, cuarenta mil, cincuenta mil, setenta mil acciones y le saca centavitos. Ok. Y le saca un billete. Pero como mismo le saca un billete, pierde un billete. Ese método. Sigo discrepando ese método. Ese método. Porque solamente se necesita. Señores, se necesita un segundo nada más. Para entrar en la neurodivergencia. Ahí, ahí en la siguiente hora lo puedes mirar. Yo salí. No, escúchame, no me estás escuchando. No estás escuchando el mensaje. Se necesita un solo segundo para entrar en una condición de neurodivergencia. No es un deterioro de tres días. Siempre le explico. Las neurodivergencias son muchas características, muchas categorías. La más severa, autismo. Pero la más común, post-transmary disorder, por estrés de algo que te genera un estrés, que si sigues jugando con fuego, sufre lo que sufre Emi, que cuando le da el click a mouse, tiene que hacer esto. No, señores. Y así hay varios operadores nuestros, que sufren ataques de ansiedad, de pánico, cada vez que abren. Y Trujillo sufre de algún nivel de ansiedad por esto. Necesito que esto ya Trujillo lo pare de hacer. Tú tienes que trabajar con más calma. Hay alumnos que me hablan de cualquier fondo de cripto, me mandan mensajes de tres y cuatro, y yo les digo, ¿y para qué si no está operando en ninguno de ellos? Eso es lo más frustrante para mí. Me mandan notas de cualquiera para que yo les diga, entra en este. Y no les voy a decir eso. ¿Qué fondo de invención, cripto, token, yo siempre hablo? Bitcoin. ¿Ustedes creen que ya yo no me conozco la Bitcoin? Ya yo sé cuándo va a hacer caca, cuándo orina, cuándo tiene el periódodo, cuándo tiene dolor de cabeza, cuándo tiene migraña. A ver, ¿por qué en cada lectura, en los últimos 20 días de los índices, no me he equivocado en una sola vela? ¿Por qué? Porque estoy todos los días adquiriendo el sentimiento de este técnico, de este promedio, y ya yo sé. Yo me acuesto a dormir y ya yo sé en qué momento ella va a hacer eso. No es eso. Ya yo todos los días hablando, si me desvinculo de hacer lectura de los índices, lectura de CEO, cuando vuelva a hacerlo, no puedo cometer alguna infracción. Pero siempre estoy hablando de la Bitcoin. ¿Por qué? Porque a mí la Bitcoin siempre me da dinero porque ya yo me la sé de memoria. Hice una transacción hace dos días y dije, 2800 o 2300 y estuvo en 2354. Porque ya me la conozco. Me la conozco, señores. Ya es un problema que me la conozco. ¿Quién recuerda a este fondo de inversión? ¿Quién le recuerda que estamos trabajando con ella? Ayer, ayer ya hablamos de ella. Ya la hablamos. ¿Y qué dijimos de ayer? ¿Dónde ella iba a ir? A 566, 566, 535, 525. Y entre 615, dijiste. Y ahí está. Y llegó exactamente a dónde llegó ella. ¿A dónde llegó ella? ¿Cuál fue el mínimo de ella? ¿El mínimo del día? El mínimo del día, 528. Soy neurodivergente. Eso no me da ningún extra para ver estas cosas. Eso no es ningún extra. No es un plus. Los autistas no tienen plus. Tienen enfoque. Se enfocan en un mismo asunto tantas veces que se convierten en tiempo que usted está cambiando de objetivo. Ellos están enfocados en uno solo, en uno solo, en uno solo. Y les hablan de ello. Pero no tienen ninguna relación. Tengo alumnos ahí. Ahí sentado ahora mismo. Hay un alumno que le digo que compré un helado de vainilla por 3.030 dólares que estaba sabroso y nunca me rectificó. ¿Cómo fue que es posible que pagaste 3.038 dólares por un helado? Porque esa persona no tiene referencia de precios. Le puedo decir que mañana me llevé, compré un Lexus nuevo, 0 kilómetros, por 45 dólares y él no se da cuenta de eso. Y lo tenemos sentado ahí. Lo tenemos sentado ahí. Pero se sabe todas las velas. Es español. Se conoce todas las velas. No se siente confortable con los promedios porque lo distrae mucho. Y vive de esto desde el año pasado. Desde el año pasado. Es un autista severo. 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 Que tiene que dormir con un... Y esto está autorizado de decirlo. Duerme con una faja de esas que ponen para las personas con ataques de ansiedad. Tiene que dormir así comprimido porque es cuando más se... Mejor se regala. Se relaja. ¿Ok? Así que ustedes tienen que concentrarse. Para los alumnos que están intentando tener acceso a la escuela es muy fácil. En el perfil de TikTok, en mi propio perfil de TikTok, hay un vínculo con Instagram. Usted lo toca, me manda un mensaje. No tiene que escribir mucho. Solamente diga hola. Instagram le va a mandar un mensaje donde hay dos enlaces de dos videos tutoriales y el cupón de 25 dólares por el cual usted recibe un descuento para el primer mes. Solamente debe pagar 4 dólares con 99 centavos. Pero debe seguir los dos tutoriales y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer servicios de ningún tipo que no sea educado. Confiar en el sistema. ¿El sistema cuál es? Estadística matemática.